El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ofreció un recuento de lo sucedido este sábado en Tlahuelilpan, Hidalgo. Una toma clandestina. Explotó en la comunidad San Primitivo dejando más de 80 muertos y más de 70 heridos. Por 5 minutos se salvó. Me fui del lugar porque era una bomba de tiempo. Viernes 2 y 30 de la tarde Sedena detecta una toma clandestina. 3 y 45 de la tarde se aglomera una parte de la población. Personal militar colima a la población a retirarse para evitar riesgos a la salud y riesgos aún mayores. 5 de la tarde llega personal de Gendarmería. 5 y 30 de la tarde llegan refuerzos de Sedena e insisten en el llamado a la población a retirarse para evitar riesgos. 6 y 58 de la tarde el cuerpo de bomberos de Tlahuelilpan recibe reporte de explosión e incendio por toma clandestina. Inmediatamente después se reportan varias personas con quemaduras debido a que estaban en la recolección de hidrocarburo. La mayoría de ellos son trasladados a diversos hospitales cercanos. Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos. 7 y 50 de la tarde se activa la sala de crisis de la división de inteligencia de la Policía Federal para atender la emergencia. En ella participan de la Secretaría de Seguridad, Sedena, Marina. Gobernación, Salud, Energía, Medio Ambiente, Fiscalía General de la República, Conagua, Profeco, Gobierno de Hidalgo y Pemex. 8 de la tarde el cuerpo de bomberos inicia preparativos para sofocar el incendio. 8 y 22 de la tarde se establece el Comité Nacional de Emergencias que concentra las actividades del gobierno federal en esta tarea. Está integrado por el CENAPREZ, Sedena, Marina, SCTE, SRE, Salud CFE, Conagua, Pemex, Centro Nacional del Control de Energía, Secretaría del Bienestar, Fiscalía General de la República, Servicio Meteorológico Nacional, Sistema Nacional de IFE y MSS. 8 y 34 de la tarde llegan las primeras 16 ambulancias. Por parte de Cruz Roja Mexicana, 8 y 40 de la tarde la Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud despliega ambulancias y personal médico. Al lugar de los hechos con capacidad para atender a 100 personas heridas por quemaduras, 8 y 53 de la tarde Pemex coordina la atención de la emergencia con diversas actividades que no detalla Alfonso Durazo, 8 y 55 de la tarde inicia el traslado de un número adicional de heridos a hospitales con capacidad para recibirlos, traslado a la CDMX, 9 y 7 de la noche el gobierno de la capital envía cuatro helicópteros equipados como ambulancias con médicos y paramédicos para apoyar la emergencia, 9 y 20 de la noche Pemex informa que el accidente no afectará el suministro de gasolina en la ciudad de México, 9 y 21 de la noche se atiende a los primeros nueve heridos gravemente en el hospital de Pemex Tula, 9 y 30 de la noche llegan al sitio los secretarios se defensa Marina y de seguridad, 9 y 50 de la noche se actualiza la cifra de heridos, 71, y fallecidos, 20. Personal de Pemex informa que disminuyó la intensidad del incendio, 9 y 53 de la noche se suman cuatro helicópteros del grupo Cóndores para el traslado de heridos, 10 y 5 de la noche llega personal de la Comisión Nacional de Protección Civil para sumarse al puesto de comando operativo y coordinar las acciones correspondientes, 10 y 30 de la noche se instala el centro de mando a 800 metros del incidente en las instalaciones del colegio de bachilleres presidido por el gobernador Omar Fallad, los secretarios de Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad. Se instalan ahí los primeros siete grupos de trabajo para atender a víctimas y familiares. 10 y 39 de la noche se abrió la carpeta de investigación correspondiente, 10 y 47 de la noche Protección Civil confirma que se mantenía la cifra de 71 heridos y 20 muertos, 11 y 2 de la noche llegan peritos en criminalística y campo de la Fiscalía General de la República con especialidad en fotografía y química, 11 y 37 de la noche se agregan 63 elementos de semar al área del siniestro para apoyar en las tareas correspondientes, 11 y 45 de la noche personal técnico de Pemex informa que ha controlado el incendio en el poliducto, 12 y 45 de la noche llega el presidente Andrés Manuel López Obrador al puesto de comando a fin de supervisar las acciones de respuesta, ordena la atención de todas y todos los heridos en las instituciones de salud del Estado, con independencia de que fuesen o no derechohabientes. Sábado 7 de la mañana se habilita la página de internet del gobierno de Hidalgo para proporcionar información sobre víctimas y recibir reportes en situación de desaparecidos. La Procuraduría de Justicia del Estado realiza el levantamiento de cuerpos, participan 314 elementos, se recogen 63 cadáveres y posteriormente 4 más, 8 de la mañana se activan las 7 mesas de apoyo a la población. La primera de investigación, apoyo a víctimas, aseguramiento del sitio, monitoreo de personas y su estado en hospitales y de información y vocería en el Centro Cultural de Tlahuelilpan, 1 y 30 de la tarde reinician las labores de excavación, 2 de la tarde quedan liberadas las tomas clandestinas por parte de la Fiscalía General de la República, 5 y 50 de la tarde personal de Pemex y peritos en la materia dan por concluidas sus labores, 9 de la noche personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil despliega personal a todos los hospitales de la Ciudad de México, de Hidalgo y del Estado de México en donde, en coordinación y en apoyo del DIF llevan personal para apoyar a víctimas a fin de dar acompañamiento en la gestión de la atención familiar, legal y médica. Domingo 7 de la mañana se agregó un grupo de 40 integrantes de la División de Especialistas en Proximidad de Apoyo Psicológico de la Gendarmería. Situación actual el Comité Nacional de Emergencias continúa en sesión extraordinaria permanente para continuar la coordinación de acciones y apoyo a la población. El sistema DIF nacional continúa facilitando apoyos a los familiares de las víctimas hospitalizadas. Y el gobierno federal y de Hidalgo continúan dando apoyo a las familias en distintas tareas, traslados, gastos funerarios. Lee también, por cinco minutos se salvó. Me fui del lugar, porque era una bomba de tiempo. Tlahuelilpan siguen viviendo una pesadilla tras explosión políticos nos sufren carencias como nosotros, un relato huachicolero.